Bueno, regresando con la información, esta mañana la jefa del SAT dio a conocer o dijo que había un boicot para acaparar citas de contribuyentes. Este boicot lo habrían hecho despachos contables y empresas por medio de robots, que es lo que hacían. Registraban las citas, acaparaban esas citas y luego de alguna manera salían a venderlas. ¿Quieren una cita con el SAT? Yo se las consigo, yo se las vendo. La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, explicó que esta situación se dio principalmente en Jalisco y en Nuevo León y además detectó que funcionarios del SAT estaban, pues como suele ocurrir en este caso, con esta acción o con este boicot.